¿Te ha hecho el lío ahí? Ah, sí, Carrera. Sí, Carrera. Perdona, perdona. Yo no quiero el grupo B. El grupo B es una mierda loca. Te tienes que poner la fila. ¿El grupo D? Ahí quiero estar. Se va para el grupo C. Dale, dale. Méteme, méteme. Méteme, méteme. Méteme ya, méteme ya. ¿Qué pasa? En el B o en el C o en el D estoy bien. Méteme. ¿Rubius en D? ¿Rubius? Por favor, no en el D. Por favor, no. No, por favor, no. Bien, Queroro. Por nada del mundo, grupo B. Por nada del mundo, grupo B. Por favor, sácame ahora, máquina de mierda. Sácame ahora, máquina de mierda. Con D. Méteme ya, máquina. Por favor, no caiga en el... Por favor, no. 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 Bien, bien. Lu, ese grupo es horrible. Todo menos el grupo D. Ya, sácame. 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 Un grupo complicado igualmente, eh. Menos 13, Luzu, Tannis, se lo hicieron muy bien ayer. Sí. Thorman, el grupo D más fácil de momento, eh. Sí, el grupo D más fácil de momento. Bien, 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 bien. Dale, sácame. Sácame donde sea ya. Sácame donde sea. Sácame ya. Sácame ya. ¡Mierda! Bien. ¡Bien! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡A huevo el grupo de los pendejos! ¿A Agustina ahí? Andamos dándole. ¿Eres bueno, Reborn? Yo soy tirando a malo, eh. Sí, sí es bueno. Verga. Pero pues si estás aquí no significa que seas malo. ¡Chúpamela! No, hay otros grupos que cuidado, eh. Concéntrate. Velocidad. Soy veloz. Soy veloz. Soy veloz, rayo. Soy veloz. Más que veloz. Soy el rayo. Eso, bien. ¡A la verga! ¡Fuck! ¡Puto coche de mierda! ¡Fuck! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡No! ¡Qué coche de puta mierda! Este coche es asqueroso. Es una mierda, cabrón. ¡Ya! Vale, vale, vale. Ahora vuelvo. ¡No me mates, gripollas! ¡Cállate! Te hice mi perra. Tenéis que quitar las estrellas para la invitación. Siento que todos vamos a adiar un vergo a esta pinche carrera de mierda. ¡Eso! ¡600 pavos! Así hace a mi perrito y lo tuvieron que dormir. Es una pistita chiquita. Esto va a ser un caos. ¡No mames, no mames! ¡Qué asco de pista! ¡Me cago en la boca! Esto está muy hijo de puta. Esto está horrible, hermano. ¡Quita! Me está dando algo. Me está dando algo. No vi. Literal. Literal. No vi. No vi una poronga. No vi eso. ¡Qué carrera de mierda! Por el amor de Cristo, rey. Es tanto en la recta, tío. Me has chocado una vez en la recta que digo, no sé cómo ha venido tan rápido. La carga del mando está baja. Me cago en su puta madre. No, no, dead. No, dead. No, dead. No, dead. No, dead. Por favor. No, dead. Por el amor de Dios. No pasa nada. Problema menos. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¿Cuándo fallo estas mamadas? Soy mierda. Soy un mojón en este momento. ¡Puta cu... ¡Pero qué asco! ¡Mierda! ¡Qué mojón! ¡Qué mojón! Malísimo. Grupo C. Tannisen. Segunda y tercera de primero. Menos 13 y Karches. Le ganaste a Sprint. Sprint también se rifó. Hablaba con Ari. Yo he tenido la fortuna de que la gente que de cierta manera es... Porque es una realidad, pero de cierta manera la gente que es como... Entre comillas, porque no me gusta llamarlos así, mi competencia. Es gente que admiro mucho. Y ayer hablaba peculiarmente con Ari. Tanto de Sprint como Mariana. Que son dos cabrones muy creativos. Ojalá tener... Ojalá tener... Yo sé que ellos son más creativos que yo. Pero con una gran diferencia, además. Con una gran diferencia. Pero es que esos cabrones son extremadamente creativos. Mucho. O sea, lo que hizo Sprint ayer de ponerse la cámara en la gorra. No a cualquiera se le ocurre. Te soy sincero. A mí tal vez me hubiera pasado ese problema. Yo no prendía y me salía de la competencia. Pero no sabe llamar la atención de una buena manera. Sabe llamar la atención de una manera chida. De una manera buena. Donde literalmente... ¿Qué es lo que brilla? Pues que encontró una solución creativa y que está cagado. Nunca es por algo malo. Y Mariana ni hablar. Entonces, está muy chingón. La neta... La neta sí se rifó. Sprint con eso. A Mariana lo meto. Porque ayer, por ejemplo, me estaba cagando de risa. Con un clip. Creo que estaba jugando Warzone el cabrón. Y de repente llega. Y dice... Man, así están los BTS ahorita. Mírenlos bien. Y comienza a cantarle a Dynamite. Y yo dije... Uf, las BTS ahorita en los comentarios del TikTok han de estar crucificándolo. ¿No? Se nota que es con tan poca intención de joder o de ofender. Que todo el mundo le estaba aplaudiendo. Cantándole. Celebrándole. Eso está chido. Claro. Cuando ves a alguien que literalmente no tiene malicia alguna. Pues no pasa nada. Son muy buenos. 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 Son muy buenos.